El sueño de serachero de lengua me caminaba Me caminaba por el abando, al agua, ayer y ayer llegaba Mi amigo, lo que es tu cosa, ayer y ayer llegaba Mi amigo, lo que es tu cosa, ayer y ayer llegaba Mi amigo, lo que es tu cosa, ayer y ayer llegaba Mi amigo, lo que es tu cosa, ayer llegaba Mi amigo, lo que es tu cosa, ayer llegaba Mi amigo, lo que es tu cosa, ayer y ayer llegaba como amistad hasta por el lugar en que yo andaba. Tenía una chica vieja que a cuatro golpes goceaba. Tenía una chica vieja que a cuatro golpes goceaba. No me ando por los ángeles, quiero llegar a la mora. Pasar o darlo a dos mil, ya no importa, amor, la demora. Pasar o darlo a dos mil, ya no importa, amor, la demora. Comparte recuerdo en mi agua negra, tus balzas, lunas, y oscales. Ahora si nos canes, en pr Kristin, donos de nuestros aviones. Ahora si nos canes, llegando de los acales. Gracias por ver el video.